Bueno, estábamos esperando a que tengan las acreditaciones. El proceso todavía de acreditación todavía no es radical, es normal, por lo tanto hemos estado un poquito más. Pero yo creo que ya podemos regresarnos, Roberto. Sí, ya va. Yo me la conocemos ya hace más de cinco años posiblemente. Yo estuve en Madrid, si no recuerdo mal, en un poco que organizabas, que eran Updates. Y recuerdo de aquel Update una cosa que dijisteis, y era, como eran varias ideas, etc. Y había una queda sobre África. En aquella época, África, bueno, había habido una portada del economista que se llamaba el Hopeless, el continente sin el carácter. Pero hace poco tiempo, el economista sacó otra portada que ponía african, african, the rising continent of the economy. Entonces, yo, de luego, siempre que voy a hablar de eso, me acuerdo de que vosotros avanzasteis en el potencial que tenía África, y de luego era para ver, entre comillas, en aquel momento, cuando vosotros lo dijiste, haber invertido en ello. Lo cuento porque es un ejemplo de las cosas que pueden o que no pueden pasar de los asuntos que nos va a contar ahora en Alfonso. Y por eso creo que es interesante que haya alguien que nos, entre comillas, inspire o nos haga asegurar cómo puede ser el futuro, aunque al menos no lo sea, pero sí que nos haga pensar sobre esto. Hablar en una compañía eléctrica sobre algo radical, ya en sí mismo es radical. Nosotros invertimos en activos que duran 40, 60 años, ya vamos a tener un centro nuclear, entonces no nos gusta lo radical. Ojalá todo fuera tranquilo, inversiones, tranquilas, todo. Pero parece que es la tendencia que vivimos en nuestros días, ¿no? Y si los cambios es lo normal o no es lo normal, pues empezamos una empresa que trabajamos básicamente utilizando activos a largo plazo, pero que también le tenemos que echar un vistazo a este tipo de cosas. Entonces, espero que por esta conferencia no me llame la atención, porque por ser radical, venga una compañía como esta. Pero sí me gustaría, ya que tengo la oportunidad y tengo un micrófono, como dijo una vez un premio Nobel, que el premio Nobel le había escribido para decir lo que daba la gana, pues yo tengo un micrófono, voy a decir dos cosas de lo que yo pienso de lo que nos está pasando. Vosotros lo tenéis como que. Lo primero es que, dandole vueltas, y ahora estamos hablando ahora de una cosa que se llama la universidad de la singularidad, que una de las cosas que dicen es que los cambios que se producen son de forma exponencial y que realmente los seres humanos estamos fundados a cambios más lineales y que este tipo de cambios exponenciales, pues no somos capaces de tener sus consecuencias. Lo primero es hablar sobre la rapidez de estas cosas, ¿no? Y cómo nosotros nos podemos adaptar a ello o no. Eso por un lado es la rapidez. Y por otro lado, el que esa rapidez implique profundidad. El otro día oía en el programa del SINA, ¿no?, del Mundo Acero. Bueno, sí, hemos cambiado muchas cosas y la forma que tenemos de comunicarnos es distinta, o la digitalización es muy distinta, pero los coches son iguales que los coches del siglo XIX. O los aviones son parecidos, ¿no? Entonces, no sé, y esa es la reflexión que quiero dejaros, si pensar que la rapidez y que los cambios que se producen son en todos los ámbitos de la sociedad o no. Eso sería la primera cosa. Y la segunda, que tiene que ver también con la velocidad, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, que la velocidad, cuando eras niño, era una distancia que recorrías por tiempo. Pero cuando estás en la universidad, le dicen que eso no es verdad. Y que la velocidad es un vector que, además de la distancia recorrida por tiempo, tiene una dirección y un sentido. Y yo creo que es importante que a todo lo que nos está pasando y a todo lo que hacemos, le encontremos la dirección y el sentido. No vayamos a ir en dirección contraria. ¿Vale? Y eso a mí me agresa, porque muchas veces hacemos las cosas, las cosas suceden, pero no somos conscientes de la capacidad que esas cosas tienen de transformar nosotros mismos, a lo mejor sin que nosotros ya hemos perdido esa formación, o sí, o hasta qué punto. Y ya no me enrollo más, dejo el micrófono que me ha dejado Alfonso, y me gustaría brevemente contar que lo que vamos a oír hoy es reflexiones como estas que yo he dicho, solo que ampliadas y mucho más efectuadas que lo que ya hayan hecho. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se oye? ¿No se oye? No sé si el micro va, pero en cualquier caso... Bueno, muchas gracias por esta presentación y lo que os espera es dos horas de tormenta de imágenes. Los que ya habéis visto un update anteriormente sabéis que esto es indigerible en tiempo real, como se puede, vais a ver 300 imágenes en dos horas, y el objetivo es más de densidad y de tener la oportunidad después de verlo con un poco más de detalle. Yo tenéis este pequeño documento para tomar notas, pero a los que después os interese podréis bajaros otro documento donde está todo explicado con un poco más de longitud, es decir, que dedicaros a disfrutar durante estas dos horas y no a intentar seguir todo. La idea del radicalismo normal es muy simple. Es lo que en otros momentos de la historia parecía que era muy radical, hoy se convierte en normal muy rápido. Es decir, la normalidad está muy ligada a la radicalidad. Y voy a intentarlo demostrar en 10 bloques de 10 grandes ideas. El primer, para ir ya directamente al grano, el primer bloque es un poco el más largo y el que estructurará toda la presentación, que es la de ideas realmente locas que están a nuestro alrededor y que sin embargo es muy posible que se conviertan en realidad. Algunas de ellas las conocéis y otras no. Empiezo por una que seguramente conocéis, que es el proyecto del Hyperloop de Musk. Sabéis que Elon Musk es un emprendedor en serie, se dice de él, que es el que pasará a la historia más que Steve Jobs. Es decir, es el emprendedor que va a tener más impacto en distintos sectores. Como os veis, el fundador de Tesla y que lanzó hace unos meses la idea de un transporte de alta velocidad. Básicamente, desde el punto de vista de la tecnología es algo muy sutil. Es un tubo a muy baja presión, un milibar, en donde cápsulas movidas por inducción sobre una fina caba de aire son capaces de moverse a una velocidad subsónica, pero 962 kilómetros por hora. El trayecto San Francisco-Los Ángeles, que es de casi 600 kilómetros en 35 minutos, es realmente una idea un poco loca. Una idea un poco loca que además se ilustra de manera muy simple con este pequeño experimento, es un poco manipulador, porque evidentemente no es tan sencillo como esto. Pero lo he puesto también como ejemplo de hasta qué punto las ideas más radicales son consecuencia de una elaboración de algo que tenemos a nuestro alrededor. Fijaros aquí con una pila, con tres imanes de neodimio en cada lado, pues el proceso de inducción lleva a este movimiento mágico. Lo digo porque cuando veis esta imagen, y sobre todo la que veréis ahora, que es con un circuito un poco más largo, la diferencia entre lo que es la magia y lo que es la realidad es realmente muy sutil, muy pequeña. Esta idea, por tanto, de cómo utilizar un proceso físico muy conocido para transformar la manera en que nos movemos por el mundo, pues es un efecto de idea radical. El proyecto Hyperloop persigue esto, persigue crear una nueva infraestructura en Estados Unidos. El gran problema es cuánto va a costar eso. Bueno, algunos en distintas universidades americanas están trabajando sobre eso, o sea, en realidad, más que lo que ha hecho es lanzar un reto. Me gustaría tener este sistema y distintos grupos en el mundo, especialmente en universidades tecnológicas, están desarrollando la idea. Y la pregunta es si esto va a ser posible. Entonces, lo que convierte una idea radical en una idea normal es que alguien tenga la capacidad para hacerlo, no solo tecnológica, como lo pongo ahí, sino financiera. Y resulta que, claro, que el fenómeno de Tesla en Estados Unidos es un fenómeno, digamos, diferencial, es un fenómeno nuevo en la historia económica americana. Claro que los distintos estados americanos están pegando por conseguir que Tesla se instale en su zona. Y la pregunta es, pues, ¿quién va a tener el dinero para hacer eso? Y es que hizo la primera vez en la historia que un proyecto de esta envergadura, que normalmente se podría llevar a la práctica solo con recursos públicos, quizá podrá ser llevado a la práctica con recursos privados. Bueno, según Musk, esto costará 6.000 millones de dólares el trayecto... Sí, mejor que lo cambiemos, ¿no? El trayecto San Francisco-Los Ángeles va a costar, según la estimación de los Musk, esto costará unos 100.000 millones de dólares, según otros costará unos 100.000 millones, pero resulta que alguien hace unos meses, alguien que se sigue bastante, que es Jason Calacanis, en su Twitter, como quien no dice nada, dice, bueno, Apple comprará Tesla en los próximos 18 meses por 75.000 millones de dólares. Bueno, esto cambia la ecuación del Hyperloop. O sea, una idea radical como el Hyperloop podría convertirse en realidad si efectivamente esto ocurre. Es decir, si Apple compra Tesla y Tesla tiene el dinero para hacer el Hyperloop. Lo cual muestra el tipo de cosas que hoy están ocurriendo. Con una especie de cadena, de cascada, Musk hace dinero con PayPal, invierte el dinero en un Tesla, Apple compra Tesla, con el dinero en el Hyperloop, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿esto va a ocurrir o no va a ocurrir? Bueno, algo está ocurriendo, porque Apple no para de contratar a gente relacionada con el mundo del automóvil eléctrico. De hecho, es una especie de fiebre, como se dice en este anuncio, en este artículo. E incluso ya hay litigios en el sistema legal americano contra Apple, porque está poaching, ¿no? Está haciendo una especie de caza furtiva de directivos, especialmente de Tesla y de A123, que era la empresa más conocida del tema de desarrollo de baterías eléctricas. Por lo tanto, algo está ocurriendo y podría ser que efectivamente ocurriera. Bueno, puede que ocurra, porque Apple no para de ganar dinero. Fijaros que en el último trimestre, el primer trimestre de este año, ganó 18.000 millones de dólares, ganó de beneficio, lo cual es histórico, o sea, no había habido ninguna empresa en el sistema norteamericano que hubiera generado tal beneficio en un trimestre. Y cuando después te das cuenta, pues, de cuál es la estructura económica, fijaros lo que ganan por segundo, o sea, ellos ganan 10.000 dólares por segundo, cualquiera que nunca había ocurrido, y eso les da un cash de 178.000 millones de dólares. O sea, esto es el dinero que tiene Apple. Por tanto, puede comprar Tesla tres veces, ¿de acuerdo? Y es muy interesante, por tanto, ver como una idea radical, da una circunstancia económica singular en la historia, puede cambiar realmente. Creo que, como sí, una anécdota, Apple podría dar 178 dólares a cada persona viviendo en extrema pobreza en el mundo, que son mil millones, grandes, les podría dar lo que necesitarían para poder vivir durante cinco meses, o incluso podría comprar a cada persona homeless en Estados Unidos una casa con tres habitaciones en New Jersey. Es decir, que es un dinero significativo. Bueno, todo el mundo está mirando a ver qué ocurre. Musk no dice nada, es decir, está muy caladito, pero es uno de los temas realmente importantes. Idea radical, Hyperloop, que puede convertirse en real mucho más rápidamente de lo que nos imaginamos. Para que veamos otras cosas, fijaros que lo que se convierte en normalidad, a veces es la pura normalidad, pero radicalizada. Por ejemplo, el hecho de que alguien haya planteado un tren que tiene una línea directa China-España, en un trayecto que, como veis, son de 30.000 kilómetros, 21 días, es algo realmente sorprendente. Es normal, porque es un tren, no estamos hablando de aquí de una tecnología sofisticada, pero que alguien se haya planteado utilizarlo para el transporte, mejorando en términos de tiempo lo que representa el transporte por vía marítima, pues es algo realmente radical. Incluso que planteé la vuelta, o sea, esto ocurrió en el primer trimestre de este año y, por tanto, es una idea radical convertida en normal por alguien que se ha atrevido a hacerlo. El mundo del transporte es un mundo realmente interesante donde va a haber un montón de innovaciones, algunas de ellas, incluso estéticamente muy atrevidas, como este de aquí. Este es un concepto noruego, se llama Winskip. Fijaros que la idea radical consiste en que el barco es una vela. O sea, no es que el barco lleve una vela, sino que todo el barco es una vela. No es una vela normal, porque fijaros que tiene realmente la forma que tiene, es casi como un ala de avión. Esto está combinado con el conocimiento que tenemos hoy de los vientos en el mundo. Nunca hemos tenido tal información en tiempo real del comportamiento de los vientos. Y esto, la combinación de este hardware, que es el barco pensado como un mercante con el software, es decir, con la información que tenemos de los vientos, puede darle la vuelta al transporte inmediato. Pensar que este modelo, como si lleguemos con una reducción del 60% en el consumo de combustible, del 80% en las emisiones, por tanto, absolutamente en línea con lo que esperamos en los próximos años en el cambio del modelo de transporte. Esta idea del transporte por vía marítima puede incluso ser más radicalizada. Esto ocurrió hace unos meses, los chinos proponen una forma radical de moverse desde China hacia el continente americano a través de la supercapitación. Literalmente consiste en producir una burbuja de aire alrededor de ese pequeño submarino, con lo que el rozamiento desaparece. Esto quiere decir la posibilidad de ir de Shanghái a San Francisco en dos horas. Podéis imaginar lo que representa, y a mí lo que me sorprende es que alguien lo publique. Y esto podría aparecer en una revista de ciencia ficción, y no, es un periódico de negocios chino en donde las cosas que se publican son, en principio, digamos, serias. Si no os gusta el ejemplo de la chino, os voy a mostrar otro que también es casi.